Es un día muy especial porque inauguramos una serie de obras. Hemos trabajado en la pista donde estamos en este momento, que es el acceso a esta comunidad. Y dentro de la ciudad, la plaza central, las veredas y las pistas. Es la carretera de acceso que nos une con Chubucana. Y acá dentro del centro poblado, la pavimentación total de todas sus calles, con pistas, veredas y la hermosa alameda que estamos en este momento disfrutando. Venimos trabajando con esta entidad tan importante que es el Banco de Crédito. Y a nosotros, como municipalidad provincial, la ley de obras por impuestos nos está ayudando muchísimo. El mecanismo de obras por impuestos es un mecanismo bien interesante porque permite hacer más obras más rápido, de manera eficiente y transparente. Es una modalidad de ejecución de obras que ayuda muchísimo a formular y ejecutar proyectos de una manera integral. Este pueblo turístico, la verdad que ha dado un cambio rotundo. Y eso es la segunda parte de un proceso que se inició en el 2012, donde también vinimos aquí y arreglamos el tema del agua y el desagüe. La comunidad está feliz, casi todo el pueblo ha estado con nosotros celebrando e inaugurando estas obras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!